hola yo soy loli los invito a seguirme en todas mis redes sociales en este vídeo voy a realizar unas bolsitas de regalo están decoradas con goma eva están diseñadas especialmente para san valentín son muy fáciles de realizar espero que les guste para la primera idea vamos a realizar un pulpito para ello vamos a transferir nuestro molde en goma eva color celeste vamos a ruborizar las mejillas con una con un lápiz labial color rojo vamos a dibujar la boca los ojos y las cejas con una fibra color negro y con acrílico blanco le vamos a dar los puntos de iluminación y también le vamos a hacer unos detalles en cada uno de los de las manitos nos quedaría de esta manera y ahora vamos a hacer la pareja en color rosa vamos a transferir también nuestro molde de corazón vamos a hacer en una goma eva color rojo esta la vamos a pegar también vamos a realizar una pequeña frase en goma eva color blanco y esto lo vamos a pegar todo sobre los tragos sobre nuestro corazón y nos estaría quedando de esta manera ahora vamos a realizar nuestra bolsita y para ello vamos a necesitar una cartulina entera y ahora vamos a prestar atención para ver cómo se realiza y y y ¡Suscríbete! 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 Acá tenemos ya nuestra bolsita ahora vamos a pegar nuestro aplique en goma eva lo vamos a centrar y lo vamos a llenar de corazones todo esto lo vamos a pegar sobre nuestra bolsita vamos a realizar los agujeros para poder colocar la cinta colocamos la cinta y realizamos un pequeño moño acá ya lo tenemos terminado para la segunda idea vamos a realizar la parejita de cactus también vamos a transferir nuestros moldes vamos a ruborizar las mejillas con lápiz labial color rojo vamos a dibujar la boca, los ojitos y las cejas con una fibra color negro y con acrílico blanco le vamos a diseñar todos los puntitos nos quedaría de esta manera y ahora vamos a realizar a la parejita acá ya tenemos realizada nuestra bolsita en color amarillo y ahora vamos a pegar todo nuestro diseño sobre él vamos a realizar los agujeros para poder colocar la cinta colocamos la cinta y realizamos un pequeño moño y nos estaría quedando de esta manera para la última idea hemos realizado en un vídeo anterior el diseño de los pandas y esta la vamos a pegar sobre nuestra bolsita color celeste también le vamos a acompañar con unos corazones vamos a realizar los agujeros y colocamos la cinta para realizar nuestro moño acá les muestro los tres modelos terminados espero que les haya gustado este vídeo es muy fácil de realizar y nos vemos en la próxima chau chau